El trabajo sigue siendo normal durante todo el año, los 335 del año se trabaja de la misma manera, en el mismo horario, de 7 a 13 horas, no es que hay un corte en el verano, se sigue trabajando normalmente y bueno, los requisitos son recibir en San Fernando, para los originales hacer el curso de educación vial, una vez que tienen el curso hecho de educación vial, vienen con documento, grupo sanguíneo y de ahí empiezan a hacer los siguientes pasos, examen médico, sacan todo lo que es fotografía y después hacen examen teórico, examen práctico, si el contribuyente cumple con todos los requisitos necesarios, se termina facturando y ahí sale ya listo como para venir dentro de las 72 horas a retirar el registro. El que saca por primera vez, lo primero que voy a decir es venir a sacar un turno para la charla vial, que la estamos dando en la Universidad de Virreyes los días miércoles y sábado. Una vez que ya tuvo la charla, recién ahí puede venir, acercarse acá al edificio a poder tramitar ya para hacer el registro. Acá no se necesitan gestores, acá el trámite es personal, cada uno viene, saca por primera vez el turno para hacer la clase de educación vial y después viene y por sus propios medios, tiene que dedicarse a estudiar, lo baja por internet, en la página de tránsito, baja las normas de tránsito, la señalización, las estudia y entonces viene acá y lo puede dar tranquilamente.